El subdirector encargado del Centro Agroturístico de Socorro y San Gil habló con los medios de comunicación sobre el proyecto que se adelanta para la construcción de la nueva sede en la capital de la provincia de Guanentá. Manifestó que la obra está programada a 18 meses y se realizará en dos fases, lo que permitirá que se garantice la continuidad en la prestación del servicio durante la ejecución. Nosotros venimos desde el año 2007 realizando esfuerzos por asignación de recursos, aquí hay que destacar dos aspectos importantes, primero que el año inmediatamente anterior la Dirección Nacional del Sena le asignó a este centro la suma de 13 mil millones de pesos con los cuales se firmó ya un contrato con un fondo para administrar bajo la figura de la fiducia estos recursos y se contrató a través del fondo, el fondo contrató a una empresa que es la que está desarrollando o estructurando los diseños arquitectónicos con miras a que la Dirección Nacional una vez no se apruebe iniciar la fase de construcción en primera fase, la Dirección Nacional del Sena ha planteado que este proyecto debe desarrollarse en 18 meses. La fase 1 de la obra se realizará en el parqueadero de la actual sede con el propósito de continuar empleando la existente, posterior a su culminación se procederá con inicios de la fase 2. La primera fase nosotros tenemos en este momento dos predios que la Administración Municipal de San Gil nos donó hace unos años, la primera fase se va a desarrollar en el predio que estaba al río donde tenemos un parqueadero, una vez terminada la primera fase en su totalidad vamos a proceder a trasladar tanto las oficinas administrativas de la sede donde estamos como los ambientes que tenemos en arrendamiento y de acuerdo al estudio de la Universidad Distrital y de acuerdo también a los estudios que se desarrollen por parte de la empresa contratista y la segunda fase sería donde estamos en este momento. Para este proyecto está contemplada una inversión inicial de 13 mil millones de pesos, el presupuesto contempla el desarrollo de la primera fase que incluye los diseños, cálculos estructurales de la parte eléctrica y arquitectónica, de igual manera la construcción de laboratorios, ambientes especializados para la promoción de la cultura, ciencia, tecnología e innovación en la región, ambientes polivalentes, áreas administrativas, auditorio, parqueaderos y zonas comunes. Bueno, es importante tener en cuenta que efectivamente nosotros llevamos más de cinco años estructurando una propuesta y dentro de la propuesta y con base en el estudio que presentó la Universidad Distrital se preveía que hay que hacer una demolición que es la sede donde estamos, pero en este momento es importante aclarar que no tenemos un proyecto aprobado por la Dirección Nacional del Sena, lo que quiere decir que en este momento aprobación de demolición de la sede no está aprobada. La Universidad Distrital lo que planteó en su momento es que para las características de un edificio, de lo que se preveía, es importante que la estructura que tenemos en este momento no es sólida, no aguantaría y por lo tanto debería demolerse, pero precisamente ese tema está en discusión y estará en estudio y estará igualmente sujeto a aprobación. Esta obra permitirá un ahorro en materia de arrendamientos, ya que actualmente la prestación del servicio se requiere de una sede en arriendo, que cuenta con 16 ambientes para la formación. Con esta nueva sede se beneficiarán los 3.600 aprendices que hacen parte de las tres jornadas de formación.